Desde siempre, T1 ha tenido una larga historia con el Mid-Season Invitational, siendo esta su séptima participación en las nueve ediciones disputadas hasta ahora. Los centracampeones del mundo tienen un objetivo claro, romper la maldición y agregar un nuevo trofeo en su dinastía. Con dos títulos en el 2016 y 2017, T1 es el único equipo coreano que ha podido coronarse en el certamen, siendo también el que más veces ha participado en el mismo. A pesar de esta larga sequía, nadie se atrevería a dejarnos fuera de discusión sobre cuáles equipos son los favoritos para ganar el MSI. Si tuviéramos que poner a un jugador en la mira, este sería Zeus, el MVP de la final de Worlds, el cazante inmortal de la LCK, el genio detrás de Atrox. Hablamos de un top que suele dominar la fase de líneas, siendo muchas veces el objetivo del junglero rival para debilitar el juego medio de T1, algo que por supuesto casi nunca funciona. Y no podemos hablar de T1 sin hablar del rey demonio, Faker y la búsqueda de su quinta final en el MSI. Todo sobre Faker ya se ha dicho y sobran las presentaciones, pues la historia de T1 es prácticamente la suya. Pero si podemos destacar algo, es que Faker siempre está presente con su experiencia en jugadas decisivas. Eso sí, perder las últimas cuatro finales de la LCK contra Gen.G es un duro golpe del que esperan recuperarse con un nuevo título en Chengdu. Solo les dejo un detalle, T1 ha perdido dos finales del MSI y Estral, ninguna. Ahí la dejo, no te pierdas su debut este 1 de mayo por las redes oficiales de la LLA.